Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera el puro estilo de la crua Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar Escúchame Mamá, 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 mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera el puro estilo de la crua Mamá, 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 mamá Por tantas mamá, todas las mamá, por tantas mamá, vivan las mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas ya había humanidad, ni habría belleza, escúchame.